¡Suscríbete al canal! Pues ya aprovecho y os grabo un pequeño tutorial. Nada, muy breve. La aplicación que yo utilizo para grabarme o para compartir lo que hago en el escritorio es Loom. Solo tenéis que buscarlo en Google, lo descargáis y automáticamente cuando pone añadir extensión le dais que sí y se va a venir aquí y se va a añadir extensión. Bueno, pues ¿qué nos va a permitir hacer Loom? Bueno, como me estoy grabando no sé si me va a dejar acceder a la aplicación como está porque ya estoy grabándome con otra aplicación, pero bueno, yo creo que sí. Mirad, cuando abrimos Loom esto es lo que va a ocurrir. Entonces aquí tenemos nuestra librería personal que sería esto, donde están todos nuestros vídeos. ¿Vale? Se van acumulando. Gratuitos tenéis un máximo de 26-29 vídeos. Bueno, pues cuando tenéis uno que ya nos sobra, venís aquí, pulsáis, le dais a archivar y ese vídeo desaparecería. Entonces volvéis a generar espacio. Como veis a mí me quedan un máximo de 4 vídeos. ¿Queremos grabar? Pues pulsamos aquí y nos da tres opciones. Una es, quiero grabar todo lo que hago en mi ordenador, es decir, un tutorial o una explicación y además que se me vea a mí en la webcam, como ocurriría ahora mismo aquí. Bueno, quiero solo que se vea lo que aparece en el ordenador. Aquí no aparecería nada, ¿vale? Esto es una foto de ejemplo, pero aquí no aparecería nada. Simplemente lo que manejáis en vuestro ordenador. Y aquí solo aparecería mi cara. Es decir, como el vídeo, por ejemplo, que me grabé de la mascarilla. Los que lo hayáis visto. Bueno, pues le dais a Start Recording y comienza a grabar. Cuando comienzo a grabar he elegido una de las opciones. En este caso no quiero compartir nada más que mi pantalla, no quiero que a mí se me vea. Pulso aquí, le doy a compartir porque esa es la opción que he elegido y aparece la cuenta atrás. Bueno, pues ahora mismo ya sí que se está grabando todo lo que yo estoy manejando. Puedo ir al escritorio, manejar cualquier aplicación, todo lo que queramos. Todo lo que hagamos en el ordenador ahora mismo va a aparecer. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pulsar aquí. Bien. He terminado el vídeo. Le doy a dejar de compartir. Y automáticamente me va a aparecer el vídeo ya cargándose y un enlace. Aquí tenemos varias opciones. Este sería el vídeo. Y aquí tenemos varias opciones. Cuando termine de descargarse me va a aparecer aquí la opción de descarga. Lo podéis descargar, aparecerá en vuestra carpeta de descargas y lo podéis pasar al escritorio para tenerlo. No hace falta. De hecho, a mí me parece absurdo. ¿Por qué? Porque ya se os va a guardar en la nube. Y después, una vez que lo tengáis en la nube de la biblioteca personal, pues ya lo podéis pasar donde queráis. Esto sí es importante. Una vez que tengáis el vídeo, copiáis link y ya está copiado. Pues me voy, por ejemplo, imaginaros que yo me quiero ir a Classroom. En este caso aquí yo no tengo ningún Classroom porque esta no es la cuenta del cole. Pero bueno, me iría al Classroom. Venga, a ver si me aparece el Classroom que tenía asociado el año pasado a un cole. Bueno, por ejemplo aquí. Esto sería un cole en el que estuve. Bueno, pues ya en el Classroom directamente lo único que tendría que hacer es en el trabajo de clase, pues cuando quiero crear una tarea directamente me voy a Material. Añadir enlace. Pego. Y ya tengo el tutorial hecho. Añado enlace. Y solucionar. O me voy al WhatsApp. Aquí lo tengo descargado. Y lo copio y lo envío. O me lo copio en una carpeta donde queráis. Y con esto hay un bizcocho. Solucionar. Pego. 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 Gracias.